... ...casi 6 millones de catalanes han tenido hoy el derecho a votar en esas elecciones... ...en esta jornada del 12 de mayo... ...para elegir a los 135 diputados autonómicos de esta Cámara... ...el Parlamento de Cataluña... ...hemos llegado a esta jornada después de que la legislatura catalana... ...se interrumpiera antes de culminar su cuarto año... ...y sólo seis meses después de que se iniciara el nuevo mandato de Pedro Sánchez... ...al frente del Gobierno de la Nación... ...gracias, por cierto, a un pacto con dos de sus rivales políticos de hoy... ...en las elecciones catalanas... ...Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. Lo que ocurra esta noche, del 12 de mayo en Cataluña... ...va a determinar, como es natural, la gobernabilidad en la comunidad autónoma... ...pero el resultado de esas elecciones puede también condicionar... ...y mucho, la gobernabilidad de España. Trataremos de encontrar las claves para la formación del próximo gobierno en Cataluña... ...intentaremos averiguar si los socialistas van a tener la opción... ...de volver después de años al Palau de la Generalitat... ...o si lo harán los independentistas... ...o incluso si Puigdemont volverá al poder. Pero también analizaremos en qué medida esos posibles pactos... ...afectan o no afectan a los acuerdos para la gobernabilidad de España.